Hola, 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 ¿cómo estás? Aquí en El Zambrano y el día de hoy vamos a hablar muy rápidamente porque considero una de las razones por las que considero que Tesla puede ser una muy buena inversión a largo plazo, 2, 3, 4, 5 años. Entonces hay muchos temas que me gustan de Tesla, desde la innovación, robots, conducción autónoma, guardar energía, invertir automáticamente en energía, captar luz solar para guardarla para tu casa, etc. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de los deliveries de los carros Tesla. Es un nicho, bueno, es un punto que me pareció muy interesante. Ahora, aquí en esta gráfica tenemos 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 y 2019, 2020. Esto es de estatista y prácticamente no están diciendo cuántos carros Tesla genera o entrega para sus consumidores. Entonces, lo que vemos acá es que en el 2012, prácticamente es una década atrás, generaban 2,600 carros. En 2013 pasaron de 2,600 a multiplicado por 10, o sea, tuvieron un incremento, no sé cuánto eso es, 10,000% de 22,400. Después de 2014, 32,000, después de 2015, 50,000. Y mira que no es un crecimiento lineal, sino es un crecimiento más exponencial. Una curva exponencial es una curva, es una línea, una curva de crecimiento, una línea con una curva de crecimiento. Nada, un crecimiento lineal es así, una curva exponencial es así, o sea, con una inclinación más fuerte y que va aumentando con el tiempo. Entonces pasaron de 76,000 a 103,000 carros en el 2017 y duplicaron su producción del 2017 al 2018, llegando a 245,000 carros. Después de 2019, 367,000, en el 2020 me acuerdo que sí llegaron a casi a los 500,000 y duplicaron casi toda su producción del 2020 al 2021, llegando casi al millón de autos. No alcanzaron, pero llegaron a los 936,000 de autos. Entonces mira, esta curva es muy importante porque pues toma tiempo, pero pues, hombre, y de pronto este año llega un poco flat. De pronto llega a los 1,400, 1,500, pero pues es un crecimiento bien fuerte. Ahora, a lo que vamos con esto, este tweet me pareció muy interesante, Detroit Test Like. Vamos a demorarnos un poco, si no eres tanto de gráficos, aquí voy a intentar explicarte bien este, bueno, este cuadro más bien. Y creo que es muy interesante y vale la pena que hondemos un poco en esto. Este es el cuadro de este tweet. Y aquí a continuación tenemos, dice Tesla Delivery Estimates. Entonces esto es prácticamente los deliveries de Tesla, ¿listo? Los deliveries de Tesla prácticamente nos está diciendo cuánto ha enviado Tesla, cuánto ha producido Tesla. Y aquí tenemos las factores. Fremont es la primera fábrica de Tesla que queda en California. Shanghai, la fábrica de China. Berlín, la fábrica en Alemania. Y Texas, la fábrica, bueno, en Estados Unidos. Prácticamente tenemos dos fábricas en Estados Unidos. Tesla tiene dos fábricas en Estados Unidos. La de Fremont que queda en California y la de Texas que queda, pues, en Texas, güey. Y tenemos las de afuera, Shanghai, que es en China. Y la de Berlín que es en Alemania, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? No nos vamos a andear mucho en qué modelos van a producir, pero pues, para explicarte muy bien, aquí lo desglosan el modelo que producen en cada fábrica y qué cantidad lo producen. Entonces, ¿y el lugar? O sea, ¿para quién? Lo entregan, por ejemplo, la mayoría de autos que generan en California los entregan para Estados Unidos nada más. Modelo S, modelo 3, modelo Y, ¿cierto? Y aquí tenemos las entregas a Canadá, ¿cierto? Pero pues, para simplificarlo, no nos vamos a enfocar en esto, sino que nos vamos a enfocar principalmente en la producción total de la fábrica. Entonces, la fábrica de California, en el primer trimestre de este año, produjo 127.000 autos. 127.000 autos, imagínate. Este primer trimestre. Ahora, aquí tenemos a Shanghai, que es la fábrica de Tesla en China y produjo muchísimo más que la fábrica en California. Produjo 182.000 autos, 182.000 autos. Y por el lado de Berlín y Texas, Berlín apenas produjo 200 carros. Era la cuestión cuando estaban ahí con los permisos y toda la cuestión. Y Texas no ha producido nada. Y esto es lo que Elon Musk habla mucho sobre la importancia de escalar la producción de los autos. Y es una de las razones también por las que él dice que la empresa está perdiendo mucho dinero mientras se demora en escalar la producción de autos en la Gigafactory en Berlín y Texas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno monta la fábrica, por lo que tengo entendido, uno no es que se ponga a producir autos al full capacity, o sea, a alta capacidad, sino que tiene un proceso. Se demora varios meses o años incluso. Lo que tengo entendido es que eso demora varios años. Entonces, aquí vemos que en el primer trimestre de este año, Berlín, la Gigafactory en Alemania, solamente produjo 200 autos. ¡200! Eso quiere decir, y aquí tenemos el resumen de ese trimestre, produjeron el primer trimestre de este año 310.000 autos. Donde la mitad de la producción, más de la mitad, fueron de parte de China, que fueron 182.000 autos. Ahora, aquí tenemos el segundo trimestre. Este es el segundo trimestre. Y también desglosan todo igual por la fábrica. Entonces, Fremont produjo 132.000 autos. Fremont tiene una producción estable de 120.000 a 140.000 autos, por lo que veo. Produjo 132.000 autos en el segundo trimestre de este año. Y aquí vemos que Shanghai, la Gigafactory, en China, tuvo una caída bien fuerte de aproximadamente de 70.000 autos. Produjo menos porque, bueno, la gente no podía salir en la ciudad, es por lo que ya sabemos. O sea, hubo muchas restricciones en cuanto a la salud. Entonces, pues produjo un golpe en la producción fuerte. O sea, disminuyó en un total de 70.000 autos. Eso fue muy fuerte. Pero quiero que también, por otro lado, veamos cómo está activándose la Gigafactory en Berlín. Pasaron de 200 carros a 7.000 autos. Esto es un crecimiento muy, muy fuerte. Es más del 10.000%. Es como, si no me equivoco, es como del 3.000%, 3.500%, no lo sé. Es muy fuerte. Más aún, de 0 a 2.700 autos en la Gigafactory en Texas. Aumentaron fuertemente y comenzaron a producir. Y es un proceso, es un proceso. Entonces, fue el primer trimestre donde ya vemos que por lo menos hay un movimiento en las dos Gigafactory en Berlín y Texas, que son las más recientes. Ahora, ese trimestre estuvo un poco bajo, dado a las restricciones en China, aproximadamente 6.000 o 50.000 autos. Más abajo, 254.000 autos produjeron en ese trimestre. Ahora, el trimestre que nos espera es el tercer trimestre, que es este. Y esas son algunas proyecciones del señor que cogimos este prestado, que es el Twitter que te mostraré anteriormente. Las estimaciones dicen que la Gigafactory en California va a producir, va a tener muy buena producción de 142.000, pero China va a producir muchísimo más. Dado que, relativamente, la mayoría de este último trimestre no se ha tenido ninguna restricción en las fábricas. Recordemos que, si esto es verdad, estaría como llegando al mismo nivel del primer trimestre. 182.000 o 198.000, similar. Entonces, pues, digamos que se mantendría, ¿listo? Pero está un poquito más alto. Se mantendría al primer trimestre. Muy similar al primer trimestre, de cierta manera. Pero, aquí ya vemos una activación más fuerte en la Gigafactory en Berlín. Supuestamente se produciría más del doble del anterior trimestre. Y en Texas se produciría cinco veces más, casi cinco veces más de lo que se produjo en el anterior trimestre. Entonces, ¿por qué? En Texas se produjeron en el anterior trimestre de 2.700 y se estima que de pronto produce casi 11.000 autos. Entonces, ya vemos que comienza a arrancar. Pero, o sea, a lo que voy es que las condiciones en este trimestre, pues, fueron estables, ¿listo? Pero hay dos factores que se llaman Berlín y Texas, Gigafactory en Berlín y Texas que muchas veces cuando pensamos en Tesla no nos damos cuenta que tiene en total 4 Gigafactories. Pero dos están funcionando ya bien, ¿listo? Usualmente a full capacity. Pero le falta otro 50% más, es decir, otras dos fábricas, para funcionar a full capacity. Es decir, que si el año pasado Tesla logró crear casi un millón de autos en condiciones relativamente buenas, relativamente buenas, con la mitad de su capacidad, que serán dos fábricas, ¿qué va a pasar de aquí a un año o dos cuando ya tenga dos fábricas trabajando a full capacity? Tal vez dos millones, tres millones más. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta porque vemos que le falta, eso se llama ramp out, creo que se llama ramp out, o sea, ponerse a producir realmente a la fábrica de Texas y la de Berlín. Y como tiene cuatro fábricas, pues el 50% de la producción de Tesla pues está trabajándose, está gestionándose. Entonces, es algo que uno piensa, bueno, esto no es de la noche a la mañana, no se demora una semana, no se demora dos semanas. Fíjate que ha pasado casi un año y apenas en el 2021 pues no han producido nada. Todo este año para llegar a producir aproximadamente 20.000 autos en cada una de estas dos fábricas, Berlín y Texas, por trimestre. Si es el caso en el trimestre tres, hombre, perfecto. Pero ya pasado este año, ¿qué va a pasar a mediados del 2023? Ya esos 20.000 serán 80.000 o no, 90.000. Entonces ya es un juego de números que ya uno dice, uy, esto, esto, esto se pone interesante. Ahora, esas son las estimaciones para ese trimestre. Prácticamente están diciendo que va a tener muy buena producción, 366.000 autos producidos. Teóricamente esto está acá. Vamos a ver si es cierto. Recordemos que los anteriores trimestres, el anterior que fue un poquito bajo de 250.000 y el primero fue de 310.000. Entonces en este trimestre, supuestamente producción, 366.000 autos. Si sumamos todos estos autos, si es cierto que llegara a producir 366.000 autos este trimestre, este tercer trimestre, ya estaría por alrededor de los 920.000 autos para el tercer trimestre. Eso quiere decir que ya estaría como en la meta que llegó el anterior año. Recuerda que el anterior año casi llega al millón de autos de producción. Ahora, si llega a esos 366, ya estaría casi al mismo nivel que produjo el año pasado. Entonces, eso, si es el caso, tendrá un trimestre más para remontarlo. Es decir, agregar unos cuantos miles autos más para llegar y sobrepasar el millón. Según esto, que es algo muy positivo y por lo que veo, aquí, pues teóricamente dice, bueno, Fremont, California, produce 143.000 producción estable. Esto de Shanghai, que pase de 200.000 a 277.000, antes, o sea, esperame un segundito. Aquí produjo 200.000 autos, estimado. Y que pase, no, 200.000 autos a 270.000 autos, es un crecimiento muy fuerte. ¿Será que lo logra? Es un crecimiento demasiado fuerte. Entonces, es un poquito como que, no lo sé. Y bueno, aquí, los otros números de abajo, que es Berlín, crecería a 30.000, y Texas crecería, bueno, a 20.000. Aquí está. Teóricamente, creo que está muy alto ese número. Yo le pondría 400.000 autos, la verdad, acá, pero supuestamente esta proyección produciría 460.000 autos. Eso quiere decir, números más, cuentas más, cuentas menos, pero sería 1.400.000 autos, supuestamente este modelo. Es la produciría, casi 1.500.000 de autos, para este 2022. No estaría nada mal. Aquí sí, 1.400.000 autos. donde China produce más carros y apenas está activándose Berlín y Texas. Todo esto es un proceso, o sea, para que Berlín se active completamente o por lo menos que llegue a la capacidad de California, debe pasar un año más. Mínimo, por mínimo un año más. Y Texas es lo mismo, creería yo. Entonces, un año más, 2023, 2024, ya estarían con full capacity todas las Gigafactories, las 4 Gigafactories de esta cuestión. Y imagínate, 3 Gigafactories que produzcan 250.000 autos cada trimestre, o 150.000 por 3, son 750.000 autos, aproximadamente. 750.000 autos más la de California, que son 150 tantas, son unos 900.000 autos a full capacity cada trimestre. Estamos hablando que buscan tener 4 millones. ¡Esa! en fin, de aquí a 2 años, yo creo que si tienen full capacity y los elementos de la inflación, los chips, se mantienen estables, yo creo que tal vez pueden llegar a producir una fuerte cantidad trimestralmente, güey. o sea, si producen en cada fábrica aproximadamente 200.000 autos en la media de 200.000 autos por trimestre y tienen 4 fábricas, son 800.000 autos cada trimestre, 800 por 4, son 3.200.000 autos cada año. Eso quiere decir que duplicaría su producción total, que es 1.391.000 aproximadamente. Y yo veo esto y digo, esto toma tiempo, güey. Esto va a tomar un año más y un año y medio tal vez para que lleguen a full producción. y creo que es algo que nos falta entender más en cuanto a cuando ya está creada la fábrica, no es que se ponga a producir como loca la fábrica, sino que toma su tiempo para producir en masa, güey. Eso es. Espero te haya gustado el video, me parece muy interesante. Si tienes alguna pregunta en los comentarios, si quieres comenzar a invertir en bolsa, clic en la descripción de este video, ya sabes qué hacer si te gustó este video y gracias por toda la vista a los likes y los comentarios, de verdad, muchísimas gracias y que tengas un excelente resto de... Apenas vamos en martes. Que tengas una excelente mitad de semana. Chau, chau.